Hola amigos, bienvenidos sean a este nuevo vídeo. En esta oportunidad aprenderemos a cómo contar palabras en Word o cómo contar caracteres en nuestro documento Word. Esto realmente es muy fácil y sencillo de hacer y nos puede servir simplemente para contar los caracteres o palabras que tengamos en un libro, en un ensayo o en una novela, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla podemos ver que tenemos la opción de la cantidad de páginas que tenemos y la cantidad de palabras que tenemos, ¿verdad? Tenemos dos opciones de cómo sacar esa función. En este caso sabemos que tenemos 7800 palabras, ¿verdad? Pero queremos contar los caracteres que tenemos sin espacios, con espacios, queremos saber la cantidad de párrafos o líneas que tenemos en nuestro trabajo, ¿verdad? Simplemente con el botón izquierdo del mouse nos vamos a ubicar en la parte de palabras y hacemos clic y automáticamente nos va a salir una ventana, que sería esta ventana, ¿verdad? El contador de palabras y aquí podemos observar que tenemos páginas 25, ¿verdad? Que la podemos ver aquí en la parte inferior de la pantalla tenemos páginas cantidad 25, tenemos 7800 palabras y aquí nos da los caracteres sin espacios que tendríamos 37.950, nos da los caracteres con espacios que serían 45.600 y tenemos la cantidad de párrafos que para este ejemplo tenemos 150 y la cantidad de líneas que serían 780, ¿verdad? También nos aparece la opción de incluir cuadro de textos, notas al pie y notas al final de página, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí y otra forma de sacar esta función de contar palabras en Word sería ir a la pestaña de revisar, ¿verdad? Al centro de la pantalla en la parte superior vamos a hacer clic en revisar y nos vamos a ir en la parte superior izquierda de la pantalla a la opción de contar palabras, nos sale la misma función, ¿verdad? Estas serían las dos opciones que tenemos para contar las palabras, para contar caracteres sin espacios, contar caracteres con espacios, párrafos y líneas. Y bueno amigos, eso sería todo en esta oportunidad, espero les haya gustado, espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse.